Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez de Jungle Hit y bueno, esta vez os voy a hablar de que ya no voy a estar en el anterior clan oficial del canal que era por España, ya que creo que tiene una serie de restricciones que además yo era con Oré, Coronel y la hice con los otros, con el otro Coronel, Killeris y es parte del general y bueno, la cosa era que si tú te ibas y te pasas mucho tiempo en un clan ya no ibas a poder volver a ese clan, entonces ya es como, podríamos decir que te destierran de ese clan ya no puedes volver, eres como así decirlo, eres exiliado, o sea, no quiero decir que por España no me guste como clan ni nada pero debido a una serie de sucesos, así dicho, sucesos, he decidido lo que es abandonar el clan ya sea por ascensos innecesarios, que no donaban mucho, o sea, te podías tirar a lo mejor 3 días para que te donasen algo bueno, es decir, una férrea, ya pues una férrea tardaba mucho en donarte pero en sí es un clan bueno, ahora se dedican a... son creo que 14 personas y se van a dedicar a solo torneos de 2.250 diamantes y que todos piden diamantes es decir, que todos van a estar copiando para ganar y así que ahora mi nuevo clan va a ser Imperio Español solo admiten niveles más de 110 como aparece aquí ya que me iba a ir de por España me dijo mi amigo Steven que está en este clan muchas gracias Steven que viniese a Imperio Español o sea, voy a dejaros aquí el clan de por España por si hay alguien que se quiera unir está cerrado, o sea, que el que se quiera unir que lo deje por lo que son los comentarios y yo les diré que lo abran y si vais a copiar, no creo que les importe no creo que les importe nada o sea, para ellos mejor van a estar ahí a tope todos los torneos no... de esto va a ir el vídeo o sea, de esto va el vídeo que yo ya no voy a estar más en por España el clan oficial del canal del canal Rincón Estrategia va a ser Imperio Español así que... si os ha gustado darle a like, comentar y suscribiros hasta luego